Sí, 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 vamos a hacer un tema conocido, hay otra, en tu lugar, ja, ja Agachadito, agachadito, agachadito El eco de tu adiós, no se escucha todavía Y mira si tu amor, parece una mentira No sé si fue un error, las cosas así son Pero es muy tarde ya, hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar, perdóname mi amor Yo no podía seguir llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar, no sé si es lo mejor Pero me haces sentir muy cerquita de ti Y otra, hay otra quien te mirará Pero tú me llevaste mi amor Se viene borrachito y lo baila todo el país Y quiere ver las manitos de todos Arriba Hey, 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 hey Manatos arriba Hey, 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 hey Grande fue venida y pude continuar No, 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 no es fácil olvidar Mi gran amor Tu recuerdo va conmigo Aquí en mi corazón Te espero un día más Igual Hay otra en tu lugar, perdóname mi amor Yo no podía seguir llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar, no sé si es lo mejor Pero me haces sentir muy cerquita de ti Hay otra en tu lugar, no sé si es lo mejor Hay otra en tu lugar, pero tú te llevaste mi amor Bueno Muchas gracias Bueno, hola a todos Muchísimas gracias por haber venido La verdad que es un placer estar acá grabando nuestro primer DVD Así que bueno, es un sueño que se hizo realidad Gracias a nuestro público Gracias a nuestra gente A nuestra familia, a nuestros productores A nuestros representantes Y a la gente de Lidia Music Que realizó todo esto Así que Se está grabando todo, así que queda todo registrado Para que cuando nosotros seamos viejitos se los mostremos a nuestros hijos Algunos ya se los pueden mostrar porque algunos ya tienen hijos Yo no tengo todavía Algún día tendré Y se los voy a mostrar No escucho Como el regolista La regolista La regolista La regolista La regolista La regolista El Alec El Alec El Alec Tomaré el Frente El Alec Juega, Juega, Juega Juega Esperao Esperao Listo Listo Bueno Listo Vamos Un poquito ahí Vamos a seguir con el show Vamos a hacer una canción romántica Que les grabamos en el último material Y se llama Yo no te pido de la luna A ver si les gustó Aaaaaaah Aaaaaaah